Invitación, en honor a la Santísima Virgen de la Presentación, patrona del Distrito de Coata, Puno, Alferados dos mil veintitrés, señor Nicolás Antonio Amanque Quispe, señora Salomé Sabina Quispequito, e hijos, Santísima Virgen de la Presentación de Coata, madre de Dios y de todos los hombres, esperanza y consuelo de los afligidos, escucha nuestro clamor, atiende nuestra súplica, como atendiste en otro tiempo, la de los cautivos cristianos, y como a ellos, los liberaste de la cadena de la opresión, libéranos hoy a nosotros, de nuestro egoísmo y sus cadenas, libéranos de la mentira, libéranos de la avaricia, libéranos de la inseguridad y de la indiferencia, libéranos de la injusticia, del odio y del rencor, ayúdanos Virgen de la Presentación, a buscar y a encontrar remedio a nuestras necesidades, amén. Los Alferados, señor Nicolás Antonio Amanque Quispe, señora Salomé Sabina Quispequito, e hijos, afectuosamente, saludamos a usted y familia, y tenemos el honor de invitarles a la festividad, en honor a la Virgen de la Presentación, patrona del Distrito de Coata, Puno, para que sean partícipes de los diferentes actos religiosos y costumbres que se llevará a cabo los días veinte, veintiuno, y veintidós de noviembre del presente año. Agradecemos anticipadamente su gentil concurrencia, a este acto de fe, que dará mayor realce, a dicho acto religioso. Coata, noviembre del dos mil veintitrés, programa, domingo diecinueve de noviembre del dos mil veintitrés, horas siete de la mañana, sacrificio de ganado, en el domicilio de los Alferados. Lunes veinte de noviembre del dos mil veintitrés, horas una pm, recepción de sicuris, horas dos de la tarde, recepción de los invitados, y familiares en el domicilio de los Alferados, mamanchile Almunsanche, tres pm, almuerzo ofrecido por los Alferados, cinco pm, entrada de sirios, y saludos a la Virgen de la Presentación. Horas seis y treinta de la tarde, tradicional saludo, a las autoridades del distrito de Coata, ocho de la noche, recepción de la banda de músicos, institución musical banda orquesta, la grande, derrupo con dori, horas nueve de la noche, serenata y fuegos artificiales, martes veintiuno de noviembre del dos mil veintitrés, horas cinco am, salva de veintiún camaretazos, seis am, tradicional huaicho, horas ocho de la mañana, desayuno ofrecido por los Alferados, hora diez de la mañana, misa en honor a la Virgen de Presentación, horas once de la mañana, procesión por las arterias de la plaza del distrito de Coata, horas doce del mediodía, gran parada folclórica, una pm, almuerzo de confraternidad, ofrecido por los Alferados, tres y treinta pm, gran tarde bailable, miércoles veintidós de noviembre del dos mil veintitrés, horas seis de la mañana, tradicional huaicho, horas ocho de la mañana, desayuno ofrecido por los Alferados, horas nueve de la mañana, concurso de banda de músicos, en la plaza de armas del distrito de Coata, horas una de la tarde, almuerzo ofrecido por los Alferados, horas dos de la tarde. Tarde bailable, amenizado por la institución musical, banda orquesta, la grande, de Rufo Condori. Para este evento amenizan. Lucy Mar y los Incomparables de Huancayo. Agilipación Amarilis y los Románticos del Escenario. Hola, hola mis amigos, mi saludosa amiga, mi mujer, junto a los Agilipación Anuario, quiero hacer una cordial invitación para este veintiuno de noviembre, junto a los pasantes, el señor Nicolás Comantiquisto y la señora Salomé Quispequito, el hijo. Así es, amigos, estaremos cantando y bailando junto a los pasantes, quedan todos invitados, siempre con fe y devoción a la Santísima Virgen de Presentación, Coata. Así es, amigos, no falten. ¡Cantado fuerte! Busco una cita, ahí en nadie la ha besado, yo quiero ser el primero, de empezar a esa chica. ¡Cliver y su grupo internacional Coralí! Tuquito Corazón, la nueva revelación del escenario. Hola, mis amigos de Coata, te saluda Tuquito Corazón. Para confirmarles mi presencia este veintiuno de noviembre, en honor a la Santísima Virgen de la Presentación. Gracias a los señores alferrados, Nicolás Antonio Amán Quiquiste y la señora Salomé Quispequito. Ahí estaremos bailando y gozando, a ritmo de la arpa jaranera de Juancito Cabana y la nueva revelación del escenario. Mis amigos de Coata, no falten, ahí les espero. Conjunto de Sicuris, Intercontinentales Aymaras de Huancané. Banda, institución musical, la grande, Rufo Condori. Con el mejor sonido, luces, vibración y eventos, el beat. Esperanzado contar desde ya con su grata presencia a estos actos celebratorios. Te agradecemos infinitamente y que la Virgencita de la Presentación de Coata derrame muchas bendiciones a cada uno de los asistentes. El trabajo videográfico será realizado y transmitido por Producciones López Internacional, Filmación Profesional, Juliaca, Perú. Los ensayos se realizarán en Mamanchile, Almuzanche, Coata. Domingo 5 de noviembre, apertura y primer ensayo a horas 1 de la tarde. Miércoles 8 de noviembre, segundo ensayo, horas 1 de la tarde. Domingo 12 de noviembre, tercer ensayo, horas 1 de la tarde. Miércoles 15 de noviembre, cuarto ensayo, a horas 1 de la tarde. Domingo 19 de noviembre, quinto y cierre de ensayo, a horas 1 de la tarde. Coralino, lindo. Momento para disfrutar de una rica cerveza.